Vamos a dedicársela ahí para el amigo que vino a solicitarla, se llama La Cumbia Comalera ¡Uepa! Ahora sí llegó el sabor de la cumbia ¡Uepa! Esa nueva cumbia que van a bailar, yo se la canto a toda mi gente Esa nueva cumbia que van a bailar, yo se la canto a toda mi gente Yo se la dedico pa' de corazón, a mis amigos de este cumbión Yo se la dedico pa' de corazón, a mis amigos de este cumbión Llegando a las dos de la mañana, la cumbia empecé empezando Bailando con mi morena, olvido todas mis penas Llegando a las dos de la mañana, la cumbia empecé empezando Bailando con mi morena, olvido todas mis penas ¡Eso! Bailando con mi morena, que buena la cumbia empecé Cumbia, cumbia, cumbia comalera Esta rusa la cumbia va hasta amanecer Cumbia, cumbia, cumbia comalera Que buena la cumbia empecé a la nochecer Cumbia, cumbia, cumbia comalera Esta rusa la cumbia empecé a la amanecer Cumbia, cumbia, cumbia comalera Que buena la cumbia a la nochecer Cumbia, cumbia, cumbia comalera Esta rusa la cumbia va hasta amanecer Cumbia, cumbia, cumbia comalera, que buena la cumbiamba a la anochecer Cumbia, cumbia, cumbia comalera, saludos a la cumbiamba hasta amanecer Saludos con Malcalco, vos a la San Silberio, la Guerrero Santa Malia, la Gobernadores Saludos con Malcalco, vos a la San Silberio Saludos para el amigo Chepino, los músicos de aquí del Carmen Cumbia Jocalera Suénele primo, suénele bonito, bonito, tócale Para mi gente Cumbia, verá Airo Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia comalea Se abusa la cumbia, va hasta amanecer Cumbia, cumbia, cumbia comalea Se abusa la cumbia, va hasta amanecer Cumbia, cumbia, cumbia comalea Que buena la cumbia, va a la nochecer Cumbia, cumbia, cumbia comalea Se abusa la cumbia, va hasta amanecer Complacido mis amigos que pidieron la cumbia comalera